...y que ya te creen que ha sido demasiado obvio que tu salud no te estuve demostrando más ya para tu propio beneficio. Yo quisiera creer que salgo. ¡Vaya, ay, ay! ¿Y sin dedicar y cuando lo dices, está bajosa? ¡Esto es ridículo! ¿No? Es básicamente lo que pasó. En realidad, todos somos culpables. Sobre todo ella. ¡Oh, Dios mío! Mis alumnos han sido infectados con su magia, pero tengo planeado llevar todo esto al del consejo escolar. Bien, apuesto a que estarán muy interesados en saber todo sobre las alumnas mágicas con alas. ¡Ay, de los portales a otras naciones! ¡Y no olvide contarles sobre el perro parlante! ¡Por qué esto jamás arruinaría su reputación! Bueno, sé que estos juegos de la mitad no han sido lo que ninguno de nosotras esperaba. Pero ya que hemos pasado por todo esto, creo que es justo declararnos a todos ganadores. ¡Sí! ¡Sí! Supongo que era la forma de cerrar tu signo en la escuela cristal. Te garantizo que Stitch va a apoyar tu solicitud después de lo que sucedió. Ya no estaba pensando ahí. No estoy segura de que ahora sea momento de entrar a Everton. ¿En serio? Hoy no sé demasiadas cosas, pero la mitad no es una de ellas. Y definitivamente no vaya a aprender más de ellas, estando sola todo el tiempo. Entonces, ¿te quedarás en la escuela cristal? Bueno, parece que los alumnos de la escuela cámbialos saben mucho respecto al tema. No tengo mucha molestia. Tú podrías transferirte a esta escuela si quieres. ¿En serio? Te extrañaría demasiado. Pero yo creo que es una gran idea. Acuerdo que la directora Celestia lo aprobará como una fila para mí. No, no, pero creo que ya descubrí cómo funciona la magia en este mundo. Nos transformamos cuando buscamos la parte más honesta de nosotras. Estaba tan ocupada esperando a que alguien más me diera la respuesta. Pero quiero intentar recorrerlo yo misma. Sin duda habrá más problemas mágicos que aparecerán en este mundo. Pero como de Capuchá, la princesa Suárez tiene problemas que resolver en Equestria. No podemos esperar a que siempre salga para ayudarnos. Tal vez yo pueda hacerlo. Parece que hay una nueva Wonder Cult aquí en la escuela Charterlot. Aún no sé que tanto pueda ayudar, pero lo quiero intentar. Si ustedes me dan la oportunidad... ¿Se puede contar con ustedes para que te pongas a mi casa? Desde luego que sí. ¿Québlock? ¿Debería irme a comer una noche? ¿Debería irme a comer? ¿Debería irme a comer? ¿Debería irme a comer? ¿Debería irme a comer io o agua? Tú eres que en serio es lo más extraño que me ha pasado. Tú eres lo segundo más extraño.